... Muy buenos días señores y señores, aquí estoy de nuevo con mi gran amigo Leoncho García. Leoncho, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hoy tengo que preguntarte por tu forma física, porque quedan solo dos partidas, además las de mañana, que son la última ronda, empiezan por la mañana, vas a tener mucha tensión y además la clasificación está muy emocionante, ¿estás bien del corazón y de todo? Bueno, más o menos, la verdad es que yo duermo muy poco en este torneo de Leoncho, porque disfruto tanto del ambiente, tantas las partidas, por las mañanas contigo, luego otras cosas, la radio también, la televisión, y por las noches, cuando tengo un rato libre, me gusta mucho estar también con los jugadores, tomando una copita y hablando del día y de esas cosas. Hay que hacer relaciones públicas. Y duermo poco. Y duermes poco, pero bueno, el director del torneo está en buena forma física, ¿no? Sí, señor. Podemos estar tranquilos en el ambiente. Bueno, y ayer, además, hablando de emociones, ayer la antepenúltima ronda, la octava, fue realmente muy emocionante. Antes de entrar en antena, para este vídeo que están empezando a ver ustedes, estaban comentándome, Stuart, que incluso en los grupos de aficionados, en el que se llama challengers y en el de aficionados, digamos, puros, también hay una lucha tremenda en los tableros de arriba y en los de abajo. Y en el de maestros, en los profesionales, donde están buena parte de los mejores del mundo, también hay mucha lucha. O sea, ayer, en todas las primeras mesas, hubo realmente una combatividad muy alta, ¿no? Muy alta, sí. Y bueno, aquí tienen ustedes los resultados en pantalla. Ya ven que Nakamura no ha conseguido seguir ese ritmo brutal que se había marcado. Llegó a tener 5 de 5, 5 y medio de 6, pero luego ya le han alcanzado varios jugadores, como ven a partir de esos resultados, y ahora, fíjense, hay, si pasamos, si vemos la clasificación actual, justo antes de las últimas dos rondas, tenemos 4 jugadores por una parte empatados, ahí lo tenemos a 6 puntos y medio, Nakamura, Bacier, Rapport y Dubov, y luego hay 9 más que tienen 6 puntos. O sea, Stuart, hay 13 jugadores que pueden ganar el torneo. Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, podemos también mencionar que Dubov, si no me equivoco, perdió su primera ronda, ¿verdad? Perdió Dubov con Gary Quillen, de Inglaterra. Ah, sí, me acuerdo que lo comentamos. La primera ronda, y luego, pues ha jugado, bueno, ya está, está arriba, está arriba. Exactamente. Y bueno, que no tardemos mucho en mencionar que en el grupo inmediatamente posterior a los que hemos visto, a los que juegan por el primer premio, en aquellos que tienen 5 puntos y medio, está nada menos que Lance Henderson, este español de 14 años. Luego veremos un fragmento de una partida de locos que ganó ayer a Hussmann, una partida complicadísima para cualquier ser humano. Y la noticia concreta en este momento, antes de que empiece la penúltima ronda, es que si hoy Henderson hace tablas con el indio Narayamán, entonces tendrá la primera norma de gran maestro, mes y medio después de haber completado el título de maestro internacional en el torneo de Londres. Pues ojalá que puede conseguirlo, y también para nosotros es un honor que si puede conseguir su primera norma de gran maestro aquí en nuestro torneo, pues yo personalmente sería el hombre más feliz, bueno, tú también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo le sigo con especial interés, incluso cariño a Lance, que en hecho concreto es que es el mejor clasificado de habla hispana en este momento, junto con el argentino Pérez Ponsa, que también está en ese grupo de 5 y medio. Y bueno, en el lado negativo tenemos que decir que la otra gran esperanza que teníamos del indio Pragnananda, que está intentando batir el récord histórico de Cariakín, ayer perdió con su compatriota Seth Uraman. Eso es. Por cierto, Stuart, esta derrota de Prag, como le llamamos para no tener que decirlo, tiene un lado positivo, y es que nadie podrá acusarle de que sus compatriotas le han regalado nada. Pues mira, eso sí que es cierto. Eso es una lectura interesante, ¿no? Que es un señor de la lucha, de la lucha feroz. Yo creo que es también como un contagio, ¿no? De la lucha, de un tablero a otro, ¿no? Tanto por las mañanas que por las tardes. ¿Quieres también mencionar un poquito las mujeres? Porque hay una mujer en cabeza de momento. Por supuesto. Para los premios importantes. Que es Vachiasvili, ¿no? Y es Nino Vachiasvili, de Georgia, con cinco puntos y medio. Y fíjense quién está inmediatamente después de Vachiasvili, que por cierto, es probable que pueda sacar una norma de gran maestro absoluto. Es lo que me han dicho esta mañana, sí. Luego lo confirmaremos. Pero fíjense quién está después. Bueno, fíjense en dos cosas. Primera, ¿cuántas mujeres tienen cinco puntos? Que en ese torneo es muchísimo. ¿Cinco de ocho? Que tantas mujeres lleven cinco de ocho en un torneo tan fuerte como este, indica algo que tiene que ver con lo que vamos a comentar dentro de un minuto sobre un debate que hubo anoche sobre mujeres y hombres en la Jadera. Pero dentro de eso, sobre todo fíjense que Pia Kramlin, con 54 años, hablamos de ella todos los días, pero con motivo. Porque ayer tampoco perdió. Bueno, ayer hizo tablas con Pichot, con el argentino Alain Pichot. Ah, con Alain Pichot. Y por lo tanto, está invicta durante ocho partidas y sigue subiendo puntos el o todos los días. Y bueno, es la segunda mujer mejor clasificada en un torneo donde están buena parte de las mejores jugadoras del mundo. Eso sin duda hay que tenerlo muy en cuenta. Que no se nos olvide citar al ruso del que hablábamos ayer o anteayer, ¿no? Yesi Penko. Que hizo tablas con Nacobian. Y suponemos, no hemos hecho el cálculo exacto, pero suponemos que también debe estar ahí. En el camino para sacar una norma. Una norma de gran maestro con 15 años, ¿no? Sí. Ya decíamos que tiene, está con lo que ha subido en ese torneo, anda por 2.580 y tantos de elo. Y recordaba yo que Carlsen a la misma edad tenía 2.625. O sea que este chico... Está muy prometedor y tal vez un futuro candidato al título mundial de 11, no sabemos, claro. Hay que tomar nota de este nombre, como decíamos ayer. Bueno, hubo muchas partidas interesantes. Luego les vamos a enseñar tres fragmentos, de tres de ellas. Pero antes hay que hacer algo importante. Hay que hacer un paréntesis para hablar de lo que pasó anoche. Un debate, una nueva idea de quién, de Brian Callen. De Brian Callen. Sí, sí, sí. ¿Cómo se suponió esa idea? No, del torneo. Pues no sé, porque siempre estamos pensando, o él está pensando, en cambiar algo, poner un evento nuevo, intentar algo nuevo. También porque es verdad que vienen mucha gente todos los años, Leoncho, como tú y yo. Sí. Y los aficionados. Y claro, para ofrecer algo distinto, algo diferente para ellos. A ver qué tal funciona. Entonces, anoche fue así. Fue un debate con preguntas y respuestas. Las preguntas eran o del público presente o de los internautas. Y se tocaron muchos temas, algunos en plan de broma, otros muy serios. El que más jugo dio fue el eterno tema de por qué las mujeres en general juegan al ajedrez peor que los hombres y qué se puede hacer para mejorar eso. Básicamente hubo dos teorías ahí, digamos, enfrentadas. Por una parte, la del israelí Emil Sutovsky, que además es el presidente, digamos, del sindicato de jugadores de ajedrez, por llamarlo la asociación de jugadores de ajedrez, profesionales. Y básicamente Sutovsky lo que dice es, lo que hay que hacer es multiplicar por diez los premios en metálico de los torneos femeninos. Así, de sencillo, ¿no? Digo, hombre, a mí la idea me parece bien. Quiero decir, ¿dónde hay que firmar? Yo firmo. Pero la pregunta es, como diría aquel chiste, ¿y quién paga todo esto? Ya. Es que nosotros, tú sabes, aquí intentamos todo lo que podamos, pero diez veces de hoy a mañana, complicado, ¿eh? Aquí en Gibraltar, precisamente, las mujeres están mejor tratadas que en ningún otro torneo del mundo, con premios especiales, con condiciones especiales para ellas, como Stubart ya ha comentado varias veces, pero claro, Sutovsky pide mucho más todavía, ¿no? Bueno, luego está la teoría de Short, que es sumamente polémica. Sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que...? Escribió un artículo hace unos meses en New Inches que causó furor. A su estilo. Sí, exactamente. Él, básicamente, lo que dice es que el cerebro de las mujeres es distinto que el de los hombres, y que las mujeres hacen mejor que los hombres algunas cosas, pero hacen peor otras, y entre ellas están jugar al ajedrez. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué opino yo? ¿Y tú qué opinas? Bueno, yo tengo una opinión muy clara sobre esto. Vamos a ver, a mí me parece que en este debate falta un elemento fundamental, y es que en la mayoría de los países del mundo el ajedrez tiene una etiqueta de ser masculino. Es para los chicos, es para los hombres, no es para las mujeres. Si eso se quitase, si elimináramos eso, entonces el número de jugadoras sería muchísimo mayor que ahora. Y solo entonces podríamos realmente saber si hay una cuestión biológica que hace que las mujeres jueguen peor o no. Pero tendría que haber primero un número enorme de jugadoras equiparable al de hombres. ¿Y cómo se consigue eso? Pues muy sencillo, en realidad. Si metemos el ajedrez masivamente como herramienta educativa en horario lectivo, en el currículo de los colegios en muchos países, entonces automáticamente para las niñas el ajedrez será algo tan familiar como para los niños. Y entonces habrá muchas más jugadoras. Y entonces podremos saber si los cerebros son distintos o no son distintos. Bueno, pues en parte es un poquito lo que decía Sultovsky, tal vez de la manera siguiente que si fuera posible aumentar mucho los premios para las mujeres, habría, se supone, más... Sí, más estímulos. Sí, para estimular el ajedrez femenino, ¿no? Pero yo creo que es irreal, ¿no? Yo creo que es un poco fantasía eso lo de... Yo creo que hay que empezar por abajo, por la base. Empezar por abajo. Y entonces... Con las niñas, ¿no? Exactamente. Y los colegios, las escuelas. Exactamente, o sea que... Y esperar. Eso es. Y esperar. Y entonces quizá dentro de 25 o 30 años, si se hace bien, entonces en 25 o 30 años podríamos tener resultados. La fruta de eso, ¿no? Exactamente. Bueno, en todo caso, yo os felicito a Brian Callahan y a ti, sinceramente, por esta iniciativa, porque es muy interesante que en el ajedrez no se hable solamente de la defensa siciliana, es decir, que se amplíen los debates, ¿no? Y te gustó a ti la idea del debate, lo que tuvimos anoche, el ancho, ¿qué tal has pensado? Por eso os felicito, porque me parece que es un acierto y, bueno, seguro que habéis tomado nota de cómo se pueden mejorar algunos detalles técnicos y cosas de esas para el año que viene, pero creo que merece mucho la pena que incorporéis esto, igual que la batalla de los sexos ya está consolidada, pues que ahora consolidéis también este debate, porque me parece muy interesante. Bueno, y llega el momento de disfrutar un poco, porque no tenemos tiempo para más, de las muchas partidas interesantísimas que hubo ayer. Realmente, alguien que tenga mucho tiempo libre, si mira las partidas interesantes de ayer, puede estar días enteros, horas y horas, ¿no? Bueno, voy a empezar por esta, voy a enseñarla entera, porque es corta esta partida, pero es muy interesante para dos cosas, para ilustrar, digamos, dos ideas, ¿no? Es Oparin contra Aronian, nada menos. Bueno, el favorito, lógicamente, es Aronian, que tiene mucho más elo que Oparin, pero no es tan fácil. Porque ayer Short, en otra de las preguntas del debate, decía, yo creo que Aronian es el favorito para ganar el torneo de candidatos, y si lo gana, puede ser un rival muy molesto para Carlsen en el duelo por el campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque el estilo de Aronian es muy sólido con las negras, y más creativo, más arriesgado con las blancas. Entonces, decía Short, ese estilo es muy bueno para intentar ganar a Carlsen. En un match. Exactamente, en un duelo, pero no para un torneo abierto como Gibraltar, donde tienes que arriesgar con negras. Con negras también, sí, como Nakamura, por ejemplo. Exactamente, esto. El estilo de Nakamura sería más apropiado para ganar Gibraltar. Y menos en un duelo contra... Y si miramos los resultados de Nakamura contra Magnus, y Aronian contra Magnus, hay una gran diferencia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta partida, además, subraya otra cosa. Lo bien preparados que están hoy los jugadores, aunque no sean los de primerísima fila mundial, teóricamente están muy bien preparados. Entonces, es muy difícil ganarles. Y bueno, miren lo que pasa. Opalin con blancas, Aronian con negras, todo esto... Voy a ir rápido porque vamos a llegar... Digamos, todo esto es teórico, se ha jugado muchas veces. Voy rápidamente, las negras entregan un peón a cambio de acelerar su desarrollo y de tomar la iniciativa en el centro. Y ahora, después de H3 al fil H5, novedad de Opalin. Obviamente preparada desde casa. Resulta que esto se había jugado en dos partidas importantes. Anan Caruana y Grandelius Aronian. O sea, Aronian ya había jugado esto con las piezas negras. Y Opalin aquí le hace una novedad. En vez de Dama E2, que era lo conocido, él juega E5 y prácticamente el resto de la partida que vamos a ver es todo forzado. Porque ahora, bueno, hay que jugar Torre por E5 y contra G4, claro, para que no te coman la Torre, pues tienes que entregar el caballo en G4, ¿no? Claro que sí. Y ahora no hay nada mejor que jugar esta, Dama H4. Y entonces ya es tablas. Todo un plato casero, digamos. Exactamente. Todo un plato casero, sí, señor. Esa es una buena definición. No sé, es una partida muy corta, pero que dice muchas cosas interesantes, ¿no? Me ha parecido a mí. Esta otra partida, esta tiene otra historia. Esto es la derrota... Hay que hablar un poquito de eso, ¿no? La derrota de Ivanchuk contra el indio Gupta que produjo una depresión en Ivanchuk. Voy a contar yo la primera parte y luego tú cuentas la segunda. Cuento la primera porque yo la viví. Es decir, coincidí con Ivanchuk en el ascensor una hora después de que perdiese esa partida y solamente me dijo una cosa. Voy a dejar el ajedrez. Y no hubo manera de sacarle ni una palabra más. Estaba muy deprimido. Muy deprimido, ¿no? Pero luego ocurrió algo en el bar, ¿no? Sí, pues en el bar, mucho más tarde, Leóncho, después del debate y todo eso, yo vi eso también, ¿no? Yo fui testigo, ¿no? Que Ivanchuk se sintió a echar unas partidas de blitz, así, pero amistosos, con un aficionado, David Brown, y luego con Jean Moussard, de Francia, jugando con un móvil ahí, de reloj, y disfrutando, y con una sonrisa luego. Y bueno, yo creo que salió del bar, había ganado unas partidas, y disfrutando de la vida y del ajedrez, como tiene que ser. O sea, que después de ganar a Moussard en rápidas, ya sonrió, y seguramente ha dormido bien. Dormido bien, y yo lo he visto mañana con una sonrisa, y bueno. Ivanchuk, ustedes, supongo que lo comprenderán, si nos han escuchado hablar antes de Ivanchuk, es que a Ivanchuk le queremos, le queremos. Es amor lo que se tiene. Todo el mundo aquí quiere a Ivanchuk. Exactamente, es un genio, un genio despistado, pero es que es adorable. Es adorable. Pero bueno, la partida, aparte de toda esta cuestión humana y anecdótica, la partida es muy interesante, y es muy espectacular. Aquí le toca jugar a Ivanchuk, y tendría que haber jugado dama e7, pero comete la imprecisión de jugar dama f7, y aquí ya está perdido, porque prácticamente todo es poco menos que forzado. Torre f3, se ataca el peón de f6, f5, y ahora jaque, le h8, caballo g5, hay que mover la dama. Está jugando contra el Gupta, un gran maestro indio. Uno de los más fuertes jugadores de la India, que hay muchos ya fuertes, pero este es uno de ellos, que gracias a esta victoria se ha puesto muy arriba. Y ahora, dama h5, se amenaza el jaque en f7, que es mortal, hay que evitar eso, y torre e1, amenaza torre por e6, desviando a las piezas que defienden f7. Entonces, hay que jugar dama e8, pero entonces, dama f3, como está tocando la torre de a8, vuelve a amenazar la captura en e6. Lo mismo, sí. Entonces, hay que mover esa torre de a, y ahora d5, vamos a ver primero lo que no pasó en la partida. Si se toma de peón, entonces, torre por, dama por, dama por f5, y se amenaza el jaque otra vez en f7, y contra torre d7, torre e3, hay que mover la dama a g7, y entonces torre e8, esta posición es pérdida. Por eso, Ivanchuk tomó de torre, torre por d5. Pero entonces, el remate es muy espectacular. Caballo por e6, y contra torre por, jaque, para atraer al rey, a la casilla, donde la torre de e6 queda clavada. Y aquí abandonó Ivanchuk, porque si juega rey f7, sencillamente, jaque, otro jaque, y las blancas jaque. Sí. Qué bonito, torre g8, ¿no? Muy bonita idea. Como un imán ahí, para hacer rey negro. Exacto. Es atraerlo a la casilla mortal, ¿no? Sí. Muy bonito. Bueno, y nos falta por ver, la partida del héroe del día, y uno de los grandes héroes del torneo, que es Lance Henderson, este marbellí, de 14 años, que está cerquísima, de conseguir su primera norma de gran maestro. Bueno, les adelanto una cosa, esta partida es para verla entera, sin prisas, con dos o tres horas, si quieren ustedes comprender todo lo que pasó. Yo esta mañana la he publicado ya en elpaís.com, en la sección La pasión del ajedrez delpaís.com, la tienen comentada entera. Ahora, evidentemente, no tenemos tiempo de verla entera, porque estaríamos aquí una hora por lo menos. Así que les voy a mostrar solo un trocito, y pueden ir alpaís.com para verla entera. Hussmann tiene las blancas, como ven, la posición es de locos. O sea, es la típica partida en la que puedes decir a veces que los dos están perdidos. Sí. Porque el rey negro está sufriendo un ataque muy fuerte, pero el contraataque de las negras por el flanco de la ma, también es muy molesto. Hussmann, que hay que notar que también, o se puede notar que es entrenador, o ha sido entrenador de Boris Gelfand. Toda la vida. Toda la vida. Sí, sí, sí. Toda la vida. Trabajan muchas horas todos los días. Sí. ¿Todavía? Sí, sí, son de una fidelidad total. Entonces, bueno, aquí juega Hussmann, torre B1. Es importante que ustedes vean una cosa. Aquí no vale caballo por H7, que es lo que Hussmann quiere hacer. Aquí no vale, porque, entonces C por B2, perdón, me he equivocado. Sí, está bien. C por B2, alfil por B2, rey por H7, y con el alfil en B2, la casilla H6 ya no está cubierta. Y por tanto, el ataque ya no funciona. Toma H5, Toma H5, rey G7, y ya no tienes el hack en H6. Sí. Por eso, por eso, Torre B1. Hussmann juega Torre B1. Pero entonces, Henderson saca una idea, hay un poco, poco ortodoxa, digamos. Aquí la idea magnífica hubiera sido dama E8. Esta jugada sirve a la vez para defender por el punto G6, donde a veces hay sacrificios, y para atacar en A4. Pero en lugar de eso juega caballo A2, que lo que quiere es eliminar el alfil de C1. Pero entonces, caballo por H7, y ahora Henderson consigue acertar con la buena, que es C2. Primero voy a mostrar lo que no pasó. C2 es mucho mejor que caballo por C1, porque entonces, si caballo por C1, caballo por F8, caballo por B3, caballo por G6, y ahí el ataque blanco realmente es muy peligroso. No voy a mostrar la variante entera, porque es muy larga. Pero, para que vean, enseguida ustedes van a comprender por qué C2 es la exacta. Porque si ahora las blancas retiran la torre, entonces, en esta variante, cuando el caballo toma en B3, ataca la torre de A1, cosa que antes no hacían. Ese es el matiz, ¿no? Que Henderson consiguió ver. Por eso... C2 era lo bueno, ¿no? Exactamente. C2 es la buena, y por eso, la buena también para las blancas es tomar en F8, en lugar de torre A1. Entonces, C por B1 igual a dama, toma, toma, y aquí la jugada exacta hubiera sido tomar en E6, porque ataca a la dama, a diferencia de tomar en G6. Bueno, aquí vamos a parar, porque si muestro la partida entera, nos dan aquí, yo qué sé, horas. Solamente voy a mostrar una cosa más, que aquí, en esta posición, la mejor jugada de Hussmann tenía que haber sido tomar en G6, en lugar de jugar dama G4. Pero, en fin, si ustedes ven esta partida con sus amigos inhumanos, con las máquinas, verán que hay errores por ambos vatos. Pero tengan en cuenta que para un ser humano, incluso para Carlsen, el campeón del mundo, esta partida es muy difícil, sobre todo con el reloj, en marcha y en apuros de tiempo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a... Enhorabuena por Lanz, ¿eh? Enhorabuena por Lanz. Hay que dársela del todo si no pierde hoy, ¿no? Que no pierde hoy. Si hoy hace tablas o gana, entonces ya tiene la norma de gran maestro, pero aún así ya merece un gran aplauso y, en fin, hay una esperanza para el ajedrez español. Y seguro que hoy la penúltima ronda nos va a dar muchas emociones, ¿no? Sin duda. Les esperamos, grabaremos esta misma noche para que ustedes tengan el vídeo lo antes posible y les aseguramos que las últimas dos rondas van a ser muy emocionantes. No se las pierdan. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.